Hace ya siete años la abogada, modelo y presentadora Sandra Borges vivió un milagro que la regresó a la vida. Su testimonio de fe es inspirador, ella sabe que tiene un propósito aquí, en la tierra. Y es que la vemos en la televisión presentando en las mañanas con un carisma sin igual, pero vaya camino por el que tuvo que transitar antes de ser luz. En Ellas cambian el mundo nos cuenta su historia. Nací en un pueblo de Santander, se llama San Gil. De ahí crecí llena de deportes, de sueños, de creencias, obviamente religiosas por parte de mis papás. Una mujer que cree en sí misma, que lucha por lo que quiere, por sus sueños. Mi familia está conformada por cinco integrantes. Mis papás, mi mamá se llama Marta Lucía Ruiz Niño, mi papá se llama Carlos Borges y somos tres hermanos. Juliana, Dieguito y yo, yo soy la mayor, mi hermana es la del Medi. Dieguito es nuestro bebé de la casa porque tiene en este momento 13 años. Entonces es el chiquitín de la casa. Hay otros dos hermanos que no son de sangre porque ellos pasaron por un momento muy triste cuando nacieron. La mamá de ellos desafortunadamente murió. Ellos son primos de mi mamá y mi mamá se encargó de su cuidado. Entonces crecieron como hermanos, hermanos de crianza. La santandereana Sandra Borges se destacó siempre en el colegio, estaba en todas las celebraciones, en las presentaciones, cantando, bailando, en los deportes, campeonatos de baloncesto. Era lo que más le gustaba y en la parte académica no se quedaba atrás, una mujer arrolladora que estaba hecha para comerse el mundo. Bueno, y ahí tú ya empezaste a ver, ya como en 11, a qué te ibas a dedicar, o sea, cuál iba a ser esa carrera o en qué momento. No, Angélica, yo la verdad estoy haciendo lo que nunca pensé que iba a hacer. Fueron cosas que llegaron a mi vida. Digo yo que por Dios, que Dios lo pone a uno donde tiene que estar porque desde niña siempre quise ser veterinaria. O sea, ese era mi sueño, yo veterinaria, mamá veterinaria, veterinaria. Mis papás trabajan con la justicia. Entonces, pues son abogados, son familias de abogados. Yo creo que eso también influyó mucho porque crecí en medio de leyes y todo este tipo de cosas. Eso de la veterinaria, amo, o sea, yo sería feliz siendo veterinaria. Pero terminé estudiando Derecho porque también me gustaba mucho, me apasionaba. Estudié en Bucaramanga, en la UNAP, la Universidad Autónoma. Me fue súper bien en la carrera. Era una carrera que quería y que se me facilitaba bastante. Pero nunca se me pasó por la mente como voy a ser presentadora, voy a ser periodista. No, la verdad no era como lo que esperaba, pero mira acá estoy feliz. Con esa sonrisa enorme y esos ojitos soñadores, un ser supremo, o Dios, como ella lo diría, le fue construyendo esa ruta para ir dejando a su paso un pedacito de cielo. Todo empezó aún cuando estaba estudiando Derecho. Algo muy curioso porque teníamos que hacer una audiencia simulada. Yo era la juez, te tocaba alquilar toga y todo eso. Me dijeron, bueno, alquilar a toga, tú eres la juez. Me fui a un lugar de alquileres a alquilar mi toga y el dueño del alquiler me atendió ese día. Y él también era dueño de una agencia de modelaje en Bucaramanga. Pues no tenía ni idea. Cuando llegué, él me alquiló la toga, pero me dijo, oye, ¿tú no has pensado ser modelo o reina? Y yo, no, nunca más. Porque me dijo, no, es que me parece que tienes un rostro muy lindo. ¿No te gustaría participar? Y yo, no, no me gustaría. Te lo juro que yo era, no, no, no. Me dio una tarjeta igual, por si te interesa. Me fui a la casa, mi mamá se enloqueció porque ella sí, desde chiquita, ya veía a Laura Cuña. Cristina Hortado en televisión y me decía, nena, tan lindo sería verte allá. Y yo, ay, mami, yo obviamente no. Bueno, mi mamá sí, quiero que sea reina, vamos, nena. Y yo, ay, no, mami, qué pereza. Esa tarjeta fue el inicio de su crecimiento en un medio complejo de alcanzar. La mente de Sandra empezaba a dejarse llevar por sus sueños. Su familia, por supuesto, la apoyaba y la animaba a ir cada vez más lejos. Sus padres estaban dos pasos adelante para protegerla de cualquier peligro. Fuimos y mi mamá dijo, ay, nena, no te cuesta nada, mira a ver si te gusta, qué tal te guste, ¿no? Y yo dije, bueno, probemos, nada que quita con probar. Pues fui, era, me acuerdo que eso fue señorita Bucaramanga, ¿no? Entonces yo tenía que participar por mi barrio, que se dividió por comunas, la Comuna 12, que era cabecera. Participé sin tener ni idea de reinados y me gané el reinado. Entonces, me gané el reinado tan raro, pero bueno, chévere porque mil premios, cosas, desde ahí empezó todo. Me gané este reinado, entonces venía el reinado del turismo. Entonces de ahí vino el reinado de señorita Colombia. Ganadería. Después de ese que no pude ir al señorita Colombia, el nacional de la ganadería que gané, el reinado nacional de la ganadería, fui al internacional por Colombia, también gané el internacional. Entonces, pues la carrera iba, pero también iba de la mano todo este rollo del reinado, del modelaje. Las marcas empezaron a llamarla para hacer la imagen de ropa, zapatos, comerciales, su presente y futuro pintaba bien. Con el modelaje obtenía sus ingresos, mientras paralelamente estudiaba derecho. Fueron varios los concursos de belleza en los que participó, pero fue solo uno el que casi le arrebata su último aliento en 2016. Me gustaría que tú, en este espacio, abrieras estas cajitas y me dijeras qué es lo primero que se viene a tu mente. ¿Estas qué son? ¿Cajitas sorpresa para mí? Sí, sorpresas para que las puedas ver. ¿Cualquiera? Cualquiera. Empieza con la que quieras y me dices qué se viene a tu mente. Bueno, esta está como... Ah, Laura. Ay, pero me van a hacer llorar ya porque, Dios mío, yo soy mayorona. Mi rosa mística. ¿Dónde la muestro? Aquí. Esto es lo que me salió en mi primera cajita. Esta es mi virgencita, la virgencita de toda la familia, que es la rosa mística. No la conocíamos hasta el punto en el que ella nos hizo un milagro muy grande. Obviamente, pues hay personas que dicen, bueno, intercepción, Dios es el que hace los milagros. Pero ella fue la que yo vi en el momento en que pasó este milagro. Te lo voy a contar más detalladamente para que lo puedas entender. Lo puedan entender los televidentes también. Bien. Habíamos hablado de que había pasado por reinados diferentes, ¿verdad? Pues llegó el punto de un señorita Colombia, señorita Santander. 2016. 2016. Yo hice casting para ese reinado y yo quedé como señorita Santander. Por manidades de la vida, consejos de, bueno, para que vayas más linda, te puedes poner un poquito más de volumen. Ese tipo de cosas. Yo quise hacerme ese retoquito porque, pues, no, ni siquiera me parece mal y tampoco, tampoco me culpo, ¿sabes? Es algo normal. Sandra empezó a buscar las mejores opciones, médicos reconocidos y clínicas respetadas en el país, esperando que su procedimiento estético fuera un éxito. Me hice la cirugía. A la semana salí yo, bueno, salí perfecta. Una semana yo, ay, qué linda. Mi mamá también, no, pues, los papás no querían. Obviamente los papás no quieren que los papás se arriesguen porque, pues, todas estas cirugías tienen riesgos. Así sea la más mínima, tienen riesgos. Y las mamás, que todos lo saben, me empezó a decir, tina, yo te veo pálida, te veo como rara. Y yo, no, mami, pues, normal, de una cirugía después, pues, uno está pálido, débil. Me dijo, no, vamos a que te hagan un chequeo. Ok, vamos. Nos fuimos a la clínica y los médicos me hicieron un examen de sangre para verificar. La angustia y el miedo que causaba la incertidumbre se percibía en la clínica. Era notorio que algo no estaba bien. Y se confirmó cuando el personal médico la llevó a cuidados intensivos por una infección letal. Mi mamá así con cara de pánico, pero yo, o sea, pero qué pasa. De ahí ya no supe más. O sea, me acuerdo que me pusieron un catéter acá, que fue como lo único que me acuerdo sentir. No más. O sea, ya lo que yo te cuento en este momento es lo que he escuchado, porque no lo viví yo, pero lo vivieron mis papás y mi familia, que sí pasaron por un momento muy complicado. Tú ahí estuviste en coma un mes. Exactamente. Hablemos un poquito más de... En ese momento que te digo que fuimos a la UCI, yo, pues, fue un coma inducido. Más o menos duré en ese coma ocho días, en el que mi mamá me dice que me hicieron toda clase de cirugías para tratar de encontrar la infección, de bajar la infección, porque era una bacteria, una bacteria de quirófano que entró en el momento en que me hicieron la cirugía plástica. Al meterse esa bacteria, es una bacteria terrible. Los médicos decían que era la bacteria que o te mata o te deja sin una parte de tu cuerpo, si te deja con alguna discapacidad. Pero es muy poca la gente que sobrevive. O sea, ellos me decían Dios y tu juventud, los mismos médicos. Pero por más procedimientos que le hacían los doctores, nada funcionaba. Estaba perdiendo la batalla. La bacteria le atacaba el corazón, los pulmones, la piel, hasta los riñones. La estaba carcomiendo de a pocos. Esa bacteria te mata, literalmente. Obviamente, pues más de una mamá, un papá, una familia, diciéndole no es que hoy le vamos a hacer esto, firma aquí otra cirugía, firma acá. Ya llegó un punto en que los médicos hicieron una junta médica y dijeron no, ya no hay nada que hacer. O sea, déjenla ya morir porque ella es una niña, está chiquita. No la molestemos más, ya no hay nada que hacer. Obviamente, pues, mi familia siempre hemos sido una familia muy católica, no tan apegada a Dios y a la Virgen como ahora, que hacemos el rosario todos los días, que vamos a misa, que vamos a visitar diferentes lugares. Bueno, pero lo éramos. Entonces, todas las familias, amigos de mi mamá y de mi papá, oraban por mí, por mi salud. Mi mamá empezó a soñar con una virgen que no conocía, nadie la conocía, ella tampoco. Entonces, mi mamá decía, no, pero yo no entiendo. Yo sueño. Y le contó a una compañera del trabajo y le dijo, yo estoy soñando con una virgen. ¿Cómo es la virgen? Así, así, contando, esa es la rosa mística. Y mi mamá, no tengo ni idea, ¿quién es la rosa mística? Dijo, en Bucaramanga hay un santuario donde hace muchos años llegó una virgen, milagrosamente, y esa virgen en ese lugar hace muchos milagros. La gente se reúne a orar y han pasado muchos milagros. Nada les cuesta ir, nada pierden. Los padres de Sandra se esforzaban incansablemente con el fin de encontrar una esperanza. Oraban a cada instante dejando su fe firme en Dios. Se fueron para allá donde Rosalbita, y Rosalbita se llama la señora del santuario, la rosa mística en Bucaramanga. Ellos llegan y ella les cuenta la historia, pero ellos la veían, ella muy tranquila. Ella oró, oró con ellos el rosario, todo este tipo de cosas. Y ella les dice, papás, tranquilos, váyanse a su casa a descansar. Eso fue el 12 de mayo, que mañana, 13 de mayo, ustedes van a ver un milagro maravilloso de Dios y la virgen, porque ellos tienen cosas grandes para Sandrita, para su hija. Y tu mamá igual ya no tenía esperanza porque ya le habían hecho firmar. Claro, en ese momento es cuando a mi mamá le dicen, firme aquí, que su hija ya se muere, no hay nada que hacer. Entonces mi mamá estaba esperando, era la llamada que le dijera, ya, o sea, ya se murió Sandra, pues no hay nada que hacer. Obviamente ellos, ella dice, yo sentí paz, pero me fui a la casa. Pues es como si una señora le dice a alguien, no, tranquila, su hija se va a morir, se va a vivir, va a sobrevivir. Pues tú esperas que sí, pero es muy complicado creer, ¿verdad? Entonces mi mamá recibe una llamada telefónica ese día a las 6 de la mañana. Ellos esperan que sea de la clínica con la noticia trágica. Y era yo cuando mi mamá dice, pues que yo la saludé, le dije, mami, hola, ¿cómo estás? Te extraño, me duele el cuello. Pues, mami, yo estuve ocho días ahí en una posición horrorosa. Y mi mamá no me pudo hablar, o sea, ella fue como, ¿ves Sandra? Y las visitas eran hasta las 9 de la mañana. O sea, ellos quedaron súper, como, ¿qué pasó? No entendemos nada. La advocación de la Rosa Mística había escuchado el clamor desesperado de esta familia, que entre oraciones les susurraban al oído que despertara a su hija Sandra del sueño profundo del coma en el que estaba. Un ratico después llegó el médico, lo llamaron y el médico decía, no, ya no es, ¿dónde está mi paciente? ¿De dónde está? Se murió. Y yo como, ¿por qué me dices eso? Ese era el médico internista. Y él me dice, ¿por qué tú no eres? O sea, tú te ibas a morir. Ya acabó una junta médica, todos firmaron para que tú, pues, porque tú te morías, ya no había nada que hacer. Y yo le dije, ¿entonces qué pasó? Y el médico me dijo, a mí algo, o sea, él contra las órdenes tal vez que dio la junta médica de ya no hacerme nada más, él dijo, a mí algo me dijo, ábrale. Y yo le decía, ¿algo? ¿Cómo así que algo, doctor? O sea, yo decía, no entendía nada. Y yo, pues Dios, ¿qué más? O sea, ¿cómo a mí alguien me va a decir, ábrala? Él me hizo una laparoscopia, que es meter una camarita por el ombligo. Al hacer eso vio que tenía una peritonitis, o sea, se me había reventado. Yo tenía un montón de litros de pus. Sacar mi intestino, abrirme. Al hacer eso, es que ya mi infección bajó. Esa era la que me estaba matando. Él me hizo, digamos, en la noche, ¿verdad? Hizo su cirugía. Al otro día él dijo, no, ella ya se muere. O sea, por más que yo haga eso, pues se muere. Ese fue el día en que yo me desperté. Al otro día y el médico llegó sorprendidísimo a decirme, yo hice eso porque algo me dijo, pero yo no sabía que ibas a vivir. Ese médico estaba más sorprendido que todo. O sea, la clínica era un suceso y todo el mundo iba a mirar si era verdad. Yo estaba viva. Subía hasta la recepcionista de la clínica a mirar si es verdad, si es un milagro de Dios. Todo el mundo, esto es Dios, Dios, Dios. Igual que otro, un cirujano plástico que se llamaba Eduard Barrera, que se volvió amigo de la familia. Me decía, tú eres un ángel. En mi vida me cambiaste la forma de, tal vez, de pensar y vivir. Porque lo que él vio, él fue parte de todo ese proceso, lo que yo vi no es normal. O sea, no te salvamos nosotros, a ti te salvó Dios. Bueno, definitivamente lo que tú viviste fue un milagro. Pero ahora vamos a retomar con cosas que son tu vida, tu esencia. Por eso quiero que abras esta cajita. ¿Otra cajita? Sí, por favor. Esta estuvo hermosa, la de la Virgencita, muy linda. Mi Virgencita de la Rosa Misty. A ver. Unos compañeros de vida que ahorita tienes. Ay, los amo. Y eso que ahora falta, ahí faltan dos. Faltan dos. Porque esa foto, ahora faltan dos nuevos. Ahí está París. París Hilton. Es la chiquitica. Y Dakota y Lennon son unas bellezas de Samoyedos. Ahora, hice una nota en Ciudad Bolívar. Y había una perrita que la acaban de abandonar y estaba en una depresión. Y yo casi me muero con ella. Y la bajé. Y ahora esa perrita es el amor de la vida en la casa de mis papás. Allá está como así de gorda, feliz viviendo. Y también ahora hay una gran danés que adopté. Se llama Valkyria, que ya está como así. O sea, son una caballo. Entonces ya te son cinco. Aparte, bueno, lo que les decía de la veterinaria es que amo los animales. Todos. No solo los perros. En mi finca tengo mini pigs, vaquitas, cabras. Bueno, todos los animales del mundo me enloquecen. Y esta foto es muy importante porque es lo que tú dices, son mis amigos, mi familia también. Tu familia. Y ahora sí, yo quiero que conozcan a tu familia un poco más. A mi familia humana. Sí, ya. A tu familia humana. Ay, esta foto es divina. Bueno, ellos son los que les hablé, que somos cinco, ¿no? Mis papás y mis hermanos. Esta foto es cuando fui reina internacional de la ganadería y me hicieron ese recibimiento en Bucaramanga. Fue súper lindo, como todas mis personas, mis amigos, las personas que siempre me apoyaban. Mis papás, como les dije, son abogados. Mi papá es juez, mi mamá es fiscal. Mi hermano es abogada también. Mi hermanito está en el colegio, que es una cosa demasiado linda. Es el amor de la vida de la familia. Tiene 13 años y él no sé qué quiere ser porque él es todo científico y quiere ser astronauta. Y empezó queriendo ser paleón, un tobo, lo decía. Ahora quiere ser astronauta y trabajar en la NASA. Ellos son mi familia y son como ese apoyo y ese motor en la vida, en mi vida. Ellos son todo. La vida le sonreía de nuevo, entró al canal TROP de Santander a presentar Super Niños, un programa que cautivó a miles de santandereanos. Tanto fue su potencial que la reconocida presentadora Laura Cuña y el también destacado director y presentador Santiago Giraldo la pusieron de inmediato en su radar, abriéndole las puertas de la capital colombiana para ser parte de un nuevo proyecto. El domingo me dicen, Sandrita, empiezas el martes a las 7 de la noche en horario, en el noticiero. Y yo quedé en shock, todo el mundo quedó en shock. Obviamente yo me pregrababan al principio porque no tenía ni idea de leer un teleprompter. Eso no es fácil, es muy difícil de poder hablar frente a una cámara. Mis piernas me hacían así, sabes, que yo me paraba en el CESET a leer el teleprompter. Obviamente tuve que hacer cursos. Y tuviste mentores muy buenos como Juan Lozano, por ejemplo. Juan Lozano era el director en ese momento, él fue el que tomó esa decisión que yo se le agradezco. Se la voy a agradecer toda la vida a él, a Laura, a José Manuel, a Santiago, que fueron los que confiaron en mí en ese momento y vieron algo en mí. Entonces me decían, es que a ti la cámara te quiere, tú tienes ángel. Y yo, un ángel. Bueno, ya después entendí que es el ángel. Y me decían ellos, tranquila que eso se aprende acá. Nadie, ninguna llegó a aprender. O sea, acá todas llegaron y todas se equivocaron y todas empezaron desde cero. Empecé yo, me pregrababan, ya después obviamente yo soy abogada, pero tengo que tener conocimiento y base sobre lo que estoy haciendo. Hice mil cursos, tenía esa profesora Laura Acuña al lado mío enseñándome, a Santiago Giraldo, a Juan Lozano, bueno, todos ellos, imagínate. Y pues aparte de los cursos. Y sigo aprendiendo y sigo estudiando porque quiero cada vez ser mejor. Hoy en día su carrera ha despegado alto, diría que hasta las nubes. Su forma de presentar es dulce como un buen café en la mañana. Su testimonio sigue sacudiendo almas, hasta transformarlas desde la experiencia que tuvo entre la vida y la muerte. Su capacidad de luchar por lo que quiere la saca de su zona de confort, obteniendo como resultado el amor de los televidentes, que en familia la ven a través de la pantalla pequeña. Dentro de sus planes cercanos está la idea de crear un refugio en donde los animales de compañía puedan ser amados. Ella es una mujer que ha entendido que la felicidad está en el servicio hacia el otro. Tú estás muy joven y todavía te quedan muchísimas cosas por hacer. ¿Pero qué quieres? Ahorita, ¿cómo te visualizas más adelante? Bueno, a mí me gustaría crecer en este medio. Obviamente mi carrera la amo y también me gustaría hacer cosas afines. Quiero hacer especializaciones que van afines de pronto periodismo y política. De pronto, más adelante, presentadora de noticias generales. Me parece muy chévere o algún tipo de programa en el que pueda conectar esas dos carreras y esas dos pasiones. Esto en lo profesional, también lo que tú me hablabas de mis sueños y todo este tipo de cosas, pues animalitos. Quiero tener fundaciones, quiero tener una reserva donde pueda rescatar animales, donde pueda cuidarse, donde pueda darles ejemplo a la gente del amor y el cuidado por los animalitos. Entonces, ese es otro de mis planes a futuro. ¿Y qué mensaje le das a las niñas que quieren estar presentando así como tú? Bueno, pues yo, no solamente si quieren presentar, sino en cualquier ámbito, en cualquier tipo de carrera que ustedes quieran o cualquier sueño, que de verdad los sueños se cumplen, que sueñen, que no desistan. Además, que estudien, que se preparen, porque los sueños existen y se cumplen, pero hay que ayudarles y hay que empujarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!